Bienvenidos a lo sumen de las informaciones que publica la prensa este 9 de noviembre. Este martes se cumplieron 20 días del paro que mantienen los médicos desde el pasado 20 de octubre en rechazo al proyecto de ley 349 que crea la asociación público-privada. En panorama, mantérese de los últimos detalles sobre este tema y qué se acordó en el Consejo de Gabinete para atender las exigencias de los trabajadores de la salud. La audiencia preliminar por el homicidio del exgobernador y periodista Darío Fernández se llevó a cabo este martes. Un juez del sistema penal acusatorio en Penoromé catalogó de legal la detención de un hombre de 36 años por su vinculación al homicidio del exgobernador de Cocle. Tras solo cuatro meses en el poder, el gobierno del peruano Ollanta Humala se encuentra en crisis. Humala fue electo el pasado 5 de junio y tomó posesión el 28 de julio. El Mundo buscó un notaje sobre la situación que se vive en Perú. El excampión de peso pesado Joe Frazer, que se ganó un lugar en la historia del boxeo después de tres peleas épicas contra Muhammad Ali, murió a los 67 años de edad. Frazer, quien fue el primer púgil que venció a Ali, falleció en Filadelfia un mes después de que se le diagnosticó un cáncer de hígado. Aunque no lo parezca, la salsa de tomate o bien conocida como ketchup tiene sus bondades. En gastronomía, en la sección de vivir más, entérese de dónde proviene y las bondades que se le atribuyen. Culmino con las informaciones para el día de hoy. Recuerde que para estar bien informado de lo que ocurre en Panamá y en el mundo. Debe visitar prensa.com, el sitio de información de la prensa, el diario libre de Panamá.